Tomando de referencia los aportes conceptuales de todo lo que se ha trabajado a nivel global en vigilancia nutricional, partimos en nuestra conceptualización de la información del tipo de decisiones que afectan la nutrición en distintos niveles de gestión. Entonces, para decidir qué información se debe generar, recolectar, producir, empezamos pensando, conceptualizando qué información se necesita para las decisiones que afectan políticas nacionales, decisiones relacionadas a la gestión de programas de desarrollo de salud y de nutrición pública y decisiones que van a afectar intervenciones de alerta temprana.